Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a las primeras jornadas ecosociales y bienvenidas a la Casa Encendida. Es un placer poder celebrar estas primeras jornadas en un entorno tan íntimo, tan acogedor, con tantas personas aquí, muchas caras conocidas también. Y creo que es un momento muy interesante en el que se ha podido juntar en estos tres días unas perspectivas multidisciplinares increíbles para poder empezar a reflexionar y pensar en esta vida que queremos tener en conjunto, solidaria, sostenible. Y vamos a estar hablando con expertos y expertas desde la antropología, la geología, la metrología, pero también desde la política y el activismo. Entonces, bueno, no sé cuántas personas podrán atender los tres días, pero vamos a tener las sesiones grabadas, las podréis ver luego en YouTube. Y bueno, la colaboración con Fújeme Ecosocial viene ya desde hace muchísimo tiempo, pero sí os quería comentar una de las últimas que tenemos ahora mismo en marcha, que es el ciclo sobre debates sobre pensamiento inclusivo, que son unas sesiones muy, muy interesantes que podéis también ver en YouTube, que creo que también nos ayudarán cuando se acaben estas jornadas, puesto que ya irás tú adelantando la información de que serán bianuales. Pero bueno, si queréis seguir debatiendo conjuntamente sobre estos temas, hemos hablado sobre calidad de vida, extractivismo, insostenibilidad. Las podéis ver en YouTube, como digo. Y bueno, simplemente daros la bienvenida, agradeceros siempre de estar con nosotras. Muy bien, muchas gracias. Y os doy pie porque tenéis unas jornadas muy intensas, entonces yo no quiero robaros más tiempo. Pues nada, muchas gracias, Elisa. Es un placer, como siempre, que la Casa Encendida nos acoja en su casa y lo que os voy a introducir muy brevemente es un poco el por qué hacemos estas cosas. El título yo creo que ya es una ilustración clara de lo que pretendemos, preguntarnos qué significa eso de la calidad de vida en el contexto en el que nos está tocando vivir, el de una crisis ecosocial con bastantes aristas y algunas muy preocupantes. Lo que es este tema, desde la Fundación, lo estamos trabajando de múltiples maneras. Una de las últimas tiene que ver con el primer informe ecosocial sobre la calidad de vida en España que acabamos de sacar, que está disponible en nuestra página web y lo podéis consultar y descargar libremente y que habrá ejemplares impresos afuera por si alguna persona está interesada en conocer cuáles han sido los resultados. Pero básicamente lo que hemos ido analizando ahí va a ser el punto de partida de la reflexión que vamos a plantear hoy. Lo que ahí hemos analizado es que el modo de vida en la sociedad española, pues aparte de comprometer en buena medida las bases sociales y psicológicas sobre las que descansa, tiene unos resultados algo preocupantes en relación con cosas que convendríamos todos en considerar que son fundamentales para que la gente se sienta bien y pueda sentir que su vida tiene sentido y merece la pena ser vivida. Porque cuando observamos que hay experiencias y vivencias asociadas a un cansancio o un malestar crónico, hay situaciones de soledad y de exclusión social o aislamiento preocupante y es unido a dinámicas de desigualdad, pobreza, precarización, etcétera. Y unas tasas que se nos disparan también en relación con salud física y mental, etcétera. Bueno, pues es que hay algo que está fallando en algo que indudablemente parece tener un éxito incontestable en términos de opulencia material, pero que al final parece que no se sabe manejar bien en términos de calidad de vida. Y esa es la reflexión que queremos plantear con nuestros invitados e invitadas y que a lo largo de las tres sesiones, la de hoy, mañana y pasado, pues iremos desgranando desde lo que es la reflexión más filosófica y sociológica sobre el marco que podamos interpretar el modo en el que vivimos hasta la identificación de todas esas dimensiones que son cruciales para poder buen vivir y buen convivir y todas esas otras amenazas que vemos que se nos están cirliando y se están activando en nuestra contra hasta terminar el jueves pues con una reflexión que estará centrada fundamentalmente en la búsqueda de las alternativas y qué primeros pasos podemos empezar a dar para encaminarnos hacia un modo de vida más justo y sostenible. Muchas gracias de verdad a vosotros porque nos tratáis muy bien y esto es un escenario que nos hace sentir también en familia, muy manejable y sobre todo a los que habéis venido, a las personas que os habéis acercado, que estáis aquí con nosotros y también a aquellas personas que no han podido asistir y con las que nos comprometemos a ofrecerles esos vídeos para que puedan en su momento disfrutar todo lo que vaya a ocurrir en estos tres primeros días de jornadas. Muchas gracias. Pues empezamos. Venga, Elisa, gracias. La primera pregunta y es una pregunta abierta a la reflexión de dos personas que os voy a presentar a continuación y que creo que nos pueden dar claves para pensar sobre algo que desgraciadamente está demasiado ausente en la conversación y en los debates públicos. las dos personas que nos acompañan se mueven en dos ámbitos que son disciplinas complementarias pero diferenciadas a la hora de abordar la misma cuestión y ahí tal vez un poco la riqueza. Carmen es filósofa, doctora en filosofía, es profesora en la Universidad Autónoma de Madrid en esas cuestiones. El tema no le es en absoluto ajeno porque prácticamente ha venido siempre trabajando, toda su reflexión ha ido girando sobre qué es esto de la vida buena, sobre las necesidades, sobre también la necesidad de las transiciones a partir de la situación de crisis múltiples que estamos viviendo y Luis Enrique, sin embargo, es sociólogo, es doctor en economía. Podríamos empezar a decir que es antes que catedrático de sociología en la Universidad Autónoma de Madrid, su formación originaria es de economista. Por lo tanto, una persona que se mueve en el ámbito de las ciencias sociales, en el ámbito de la socioeconomía, siempre desde una perspectiva crítica y cuyo trabajo también ha girado de forma clara sobre la reflexión sobre el trabajo, la ciudadanía laboral, el consumo, sobre áreas que están vinculadas. No se puede entender una cosa sin la evolución y el desarrollo de lo otro y también ha reflexionado con profundidad sobre estas cuestiones. La pregunta que os planteo de entrada y de partida es, vamos a intentar caracterizar, más allá de las opiniones y de lo que pudieran ser las cuestiones, elementos más o menos objetivos sobre los que podríamos estar más o menos todas las personas de acuerdo y que creáis que pueden definir algo que contribuya a una vida digna de ser vivida. Eso sería un poco lo que os pediría, que deis algunas pinceladas sobre qué aspectos, dimensiones o procesos que consideréis oportuno permitiría perfilar una vida buena. ¿Te animas? Para empezar, sí, me animo. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias también a los y las asistentes. Claro, la pregunta por la vida buena viene de tan lejos, es casi fundacional para la filosofía, para la ética, que hay muchas formas de plantearla. Y por empezar a hincarle el diente, y me voy a ir acercando a la pregunta que planteaba Santi, que es difícil, diría que lo primero que tenemos que tener claro es que, más que definir el contenido objetivo de qué es una vida buena para cada uno de nosotros, nosotras en cualquier tiempo y lugar, que ese empeño se puede hacer, es complejo y va a ser contradictorio, yo más bien procedería indirectamente hablando de eso, de qué cosas no pueden faltar para que cada uno persiga la concreción particular, cultural también de su vida buena, de una vida buena. Y creo que sí hay algunos elementos, pues más o menos objetivos ahí, o ingredientes que no pueden faltar. Por un lado diría que no podemos entender la vida buena como algo únicamente vinculado a nuestra parte más, a nuestra animalidad, a nuestras necesidades más metabólicas o fisiológicas, esa parte tiene que estar, y de hecho es la que nos recuerda que somos seres ecodependientes, que somos animales con una serie de exigencias, pero que las necesidades, la forma en la que nos acercamos a esta pregunta por la vida buena, tienen que ser, yo más bien aquí sigo a Joaquín Sempere, esta idea de que son biopsicosociales, que la palabra no es bonita, pero nos ayuda precisamente a vincular estas dos cosas, es decir, que qué sea una vida buena o qué ingredientes haya de tener cualquier vida buena, remite no sólo a esa parte en la que nos hacemos cargo de nuestro cuerpo con todo lo que conlleva a lo largo de los distintos procesos por los que pasa en una vida limitada y en conexión con otros y con el entorno, sino también que depende fuertemente cómo estemos ese bienestar, esa vida buena, de cómo nos vean los otros y de cómo nos veamos en los ojos de otros. A eso remite esa idea de que toda vida buena tiene que apelar también a una dimensión psicosocial, no sólo la autoestima, el reconocimiento, el sentirme parte de una comunidad. Todo esto, para lo que hacemos cosas tan distintas como abrirnos perfiles en redes sociales digitales o cocinar algo para dárselo a alguien con ilusión, todo eso es lo que buscamos. Ahí también es lo mismo, sin muchas de esas cosas, son sólo satisfactores, luego hablaremos, pero sin ese anhelo, ¿no? Yo creo que no podríamos hablar de una vida buena. Por tanto, pues habría al menos dos componentes o dos elementos ahí de los que hacerse cargo que precisamente remiten uno a nuestra ecodependencia y otro a nuestra interdependencia, ¿no? Por ahí, por empezar con la discusión, pero vamos, hay más... Bueno, yo, además de agradecer y encontrar a tantas amigas y amigos y el espacio que también me resulta familiar, y darle a agradecer muchísimo el encuentro, la invitación y nada, que salir de la monotonía docente de nuestra universidad, que se las trae y tal, pues realmente es una ventaja, ¿no? Bueno, yo estoy un poco acostumbrado a trabajar en términos normativos, el qué debe ser, etcétera, esta cosa de la pregunta aristotélica de qué es la vida buena y la ética anicómaco y los bienes instrumentales frente a los bienes intrínsecos, etcétera, etcétera, pero creo que estamos necesitados siempre de patrones valorativos de nuestras propias circunstancias de vida, ¿no? Lo que pasa es que esos patrones distan mucho de ser objetivos, universales, abstractos y dependen mucho de las condiciones sociales, de las condiciones de definición de las posiciones sociales del propio concepto de calidad de vida, que depende en buena medida del estilo de vida, ¿no? Nosotros en las investigaciones más cualitativas, yo empecé en la econometría casi, ahora estoy en la sociología cualitativa casi en la música celestial y tal, pero hemos visto que esa propia definición depende muchísimo de situaciones de capital cultural, de capital económico, de capital social, de capitales relacionales y de capitales directamente, vamos a llamar, simbólicos, con lo que el propio concepto de calidad de vida es un concepto que está muy relacionado con el proyecto de vida de los diferentes grupos sociales que están en conflicto, ¿no? Y están en conflicto, que es una cosa importante, es decir, hay una lucha por la definición del concepto de calidad de vida, por lo tanto, no trabajo tanto con efectos normativos abstractos porque hay juegos que son directamente que la calidad de vida que la calidad de vida de uno representa la no calidad de vida de otros, y que me parece un elemento fundamental para tener aquí, es decir, y que cuando ves, por ejemplo, como aparece el concepto de calidad de vida, aparece en grupos que no tienen ya, digamos, las necesidades que no los satisfactores, lo escribían Gafidoria, ¿no?, nuestros amigos y tal, que no los tienen, digamos, como problema y tal, sino que inmediatamente aparece como un discurso de compensación de un exceso civilizatorio, ¿no? Yo me he ido a vivir aquí porque hay que buscar la calidad de vida, yo busco calidad de vida, etcétera, etcétera, cuando creo que están rompiendo ese propio discurso, está rompiendo lo que estaba un poco Carmen diciendo, es decir, necesitamos un debate político sobre las necesidades y necesitamos un debate político sobre conceptos, si queréis, deliberativos de calidad de vida, es decir, no podemos estar trabajando con aproximaciones tan absolutamente en estos momentos, tan confusas sobre el concepto de calidad de vida, que sirve para todo, es un concepto vacío en estos momentos y tal, y, por otra parte, creo que tenemos que desterrar, por ejemplo, cosas que nos han llevado también nuestras propias trampas del pensamiento. Todo el pensamiento postmoderno de sacar las necesidades del debate, es decir, porque solamente en el mundo bodrillaresco, en el mundo de bodrillar y tal, al final, todos son valores signo, la necesidad ya no tiene ningún sentido, porque lo que tiene sentido es precisamente una dominación semiótica de los propios objetos, los objetos al final nos dominan y tal, yo creo que ese debate nos ha dejado sin elementos que Carmen ha trabajado mucho y que necesitamos civilizatoriamente hacer, es decir, saber exactamente que las necesidades son algo que se construyen socialmente, que están tan construidas políticamente como todos nuestros elementos de vida y que recuperarlas es fundamental, es decir, es un debate que está afuera y la economía neoclásica y, en general, la economía también lo ha obviado, ¿no? porque inmediatamente todo aquello que sea demandable es producible y, por lo tanto, producimos aquello que tenga un precio solvente, etcétera, etcétera, con lo que tenemos un hueco muy importante de que la filosofía, de cierta economía política y tal, se ha tratado de, digamos, de simplemente paliar, pero que no se ha entrado a fondo, que es precisamente el gran elemento deliberativo de las necesidades que tenemos que saber que se construyen y que se construyen en un conflicto social, ¿no? Es decir, el debate de la calidad de vida y de la buena vida, en buena medida, ha estado muy idealizado, ha estado muy cerca de elementos de definir un orden abstracto y tal y, sin embargo, yo creo que es un elemento extraordinariamente político. Y la única y la última cosa, ¿no? Habitualmente, el elemento, sabemos que para definir la buena vida, calidad de vida, el tipo de producción es fundamental, es decir, no puede haber cambios en la calidad de vida si no hay cambios en la producción y tal. Es decir, la propia idea de que nosotros somos capaces de producir un cambio porque nosotros consumimos de una manera diferente o tomamos decisiones individuales de una manera diferente y por entonces llevaremos al mercado por sitios donde se nos produzcan bienes súper ecológicos y súper... Bueno, nosotros estamos viendo en estos momentos, en nuestros trabajos, en nuestros grupos de discusión sobre consumo, que prácticamente quedan anulados de nuevo por un elemento de bienes posicionales puros. Es decir, es que el coche eléctrico, la gente al final, te hace unos discursos en los grupos de discusión sobre el coche eléctrico que sabe quién... O sea, monstruos de 8 metros de largo y que pesan 4 toneladas, la gente dice, claro, yo ya tengo coche ecológico. Y dices, bueno, si esto... Con lo que el concepto de bien posicional creo que es un concepto que nos ayuda a ver que cuanto más bienes posicionales tengamos, en el viejo sentido de Fred Giers, aquellos que su elemento fundamental es marcar la posición social, menos calidad de vida social tendremos. Bueno, pues claro, es que queda planteada la cuestión en un terreno de interpretación y de lucha política. Es decir, la propia noción de necesidades y, por supuesto, la de calidad de vida se nos plantea en su dimensión temporal y social y no es el mismo significado dependiendo del momento y dependiendo de la posición social que ocupemos en cada momento. Situado, por tanto, el reto y el desafío en que es un terreno de interpretación, de lucha conflictiva sobre su significado y su contenido y teniendo en cuenta que, además, lo tenemos que enraizar en las dinámicas de las estructuras e instituciones en las que estamos, que era la segunda cuestión de consideración que acabas de hacer, en el contexto de la crisis ecosocial en la que estamos, cómo resignificamos un marco normativo que nos pueda permitir intervenir socialmente para decir, oye, mira, hay cosas que nos podemos permitir por justicia y por sostenibilidad en el mundo en el que estamos, pero hay otras cosas que necesariamente tenemos que poner en solfa, en cuestión y tenemos que entrar a esa cuestión. Entonces, en el contexto de la crisis ecosocial, ¿con qué claves entraríamos teniendo en cuenta lo que acabáis de señalar? Bueno, yo creo que hay algunas dimensiones de las que hay que introducir, se quiera o no, en el debate y por lo que hace que este debate no pueda ser sobre, en cualquier otro momento de la historia, que tengamos que situarlo como siempre y es un poco lo que hacemos o intentamos hacer desde las humanidades ecológicas, darle una vuelta a preguntas que son más ya clásicos, que son imperecederas como esta, pero actualizarlas y situarlas en el contexto en el que nos encontramos definido por la crisis ecológica o ecosocial global. Y entonces, ahí yo creo que un elemento importante a tener en cuenta sería precisamente el de los horizontes de escasez, es decir, ante horizontes de escasez, podemos llamarlo y luego esto declinarlo de distintas formas, o de descenso energético o de algún tipo o varios de decrecimiento material, y ahí pues habrá luego personas que intervengan que tendrán mucho más que decir sobre esto. Pero si lo que sabemos es que no podemos aspirar a un mundo de una superabundancia material, como hemos estado acostumbradas las últimas generaciones en una parte minúscula del planeta y a costa del resto, pero bueno, como es aquí, pues estamos acostumbrados, acostumbradas a ciertos estándares, que incluso, por si vamos introduciendo algunos elementos, consideramos o nuestras sociedades consideran como derechos, que también en algún sentido, eso cambia mucho las perspectivas de que consideremos que sea una vida buena o cómo vamos dándole una vuelta a qué vida buena y qué calidad de vida, que no las trataría como sinónimas, pero se entiende por dónde íbamos, es posible ante estos horizontes de descenso energético o de reducción de los materiales disponibles. Entonces, ahí eso opera un primer cambio y es que la calidad de vida, por ejemplo, pues tenemos que ir asociándola cada vez menos a una cantidad de uso de recursos y energía, por ejemplo. Pues eso, comunicar eso socialmente y transitar hacia sociedades en las que sea posible mantener una buena calidad de vida o hacer que vidas que merezcan la pena ser vividas sean posibles, reduciendo o dependiendo cada vez menos de lo que hacemos ahora de energía y materiales, por ejemplo, ese es un elemento que habría que introducir. Pero hay otro que me interesa también y que creo que permite conectar de una forma muy orgánica esta cuestión y este debate con otros que también nos preocupan o deberían socialmente, como el de la xenofobia, por ejemplo, que es el de la irrelevancia moral del espacio y el tiempo. Es decir, que si nos tomamos en serio, a ver si somos capaces de tomarnos en serio y que eso cristalice de alguna forma en nuestras instituciones también, que da igual que un ser humano nazca dentro de 200 años o que lo haya hecho en Somalia, que el hecho de ser seres humanos ya vivan en países a los que tenemos menos en cuenta, salvo como aquellos de los que traemos todas aquellas cosas que necesitamos para nuestras vidas cómodas o que lo hagan dentro de mucho tiempo, no aminora su dignidad y, por tanto, tenemos cierta responsabilidad para con ellos, para quienes ya están aquí en otros lugares, espacio y quienes nazcan más adelante en el tiempo. Y si eso es, por no hablar, alguien abriría la puerta a uno de mis estudiantes desde el animalismo y diría, bueno, qué discurso antropocéntrico. Bien, por supuesto, esto solo reduciéndonos al ámbito de los seres humanos, que es de quienes hablamos en términos de vida buena, ¿no? Hay quienes, como sabéis, consideran que el resto de animales también pueden tener vidas, por supuesto, mejores o peores, ¿no? Entonces, solo teniendo en cuenta los seres humanos, habría que abrir esa brecha, yo creo, de justicia, como antes se decía, que es justicia social hacia los que ya están aquí, justicia intergeneracional hacia los que vendrán después, ¿no? Y que van, sin duda, a sufrir las consecuencias de que habitemos el planeta como si fuéramos la última generación, ¿no?, que va a estar sobre ella. Entonces, ahí, yo creo que en cualquier discusión sobre vida buena, calidad de vida, tenemos que ir integrando estos dos debates, ¿no? Para mí, este de la irrelevancia moral del espacio y el tiempo, y el primero que os decía, que tiene más que ver con ese horizonte de escasez, ¿no? ¿Cómo hacemos para pasar a hablar efectivamente? Que la calidad de vida no sea lo mismo que cantidad de energía y recursos disponibles, ¿no?, para el uso. Además, como muy bien dice Carmen, es que están interrelacionados los aspectos de una manera que son prácticamente indisolubles. Es decir, es imposible tener más justicia ecológica si no empiezas también por tener mayor justicia distributiva. Es decir, los trabajos típicos de Piketty, ¿no? Es decir, ¿quién se lleva la mayor parte de la riqueza y tal? Pues sí, el 10% de la población norteamericana se lleva casi el 70% de la renta, pero es que también son los que contaminan muchísimo más y son los que inmediatamente consumen muchísimo más. Es decir, que ese elemento, el elemento ecosocial en estos momentos es un elemento que no puede separarse de lo social por definición. Es decir, y separarlo como si fueran elementos... Yo creo que viene de la pérdida de una idea de lo común y lo público, precisamente porque el debate ha sido un debate hacia la individualización y hacia el proceso fuertemente influido por los discursos neoliberales y las recetas neoliberales de ir sacando los consensos que, por ejemplo, en el keynesianismo se habían tenido. Es decir, no por casualidad la economía del bienestar o la economía de la igualdad y tal, habían sido elementos que estaban en el repertorio económico en los años 60 y 70 sin demasiado problema y que han desaparecido hasta que prácticamente han vuelto a aparecer en los últimos años. Es decir, que todo este sacar lo que tiene que ver lo común, lo público, etc., como si fuera un elemento además separado del planeta, a mí me parece un error que está provocado además. Sí que está provocado y en ese sentido, para ahondar más en el diagnóstico de Canary, yo creo que, porque también es un proceso que está bloqueado discursivamente, es decir, que nunca habíamos tenido tal agresividad en todos los tipos de discursos sobre elementos de cambio social como puede ser, por ejemplo, toda la idea del insulto hacia las posiciones ecologistas, el insulto, es decir, el debate se ha cargado de una manera que parece que, no solo con el tema de las guerras culturales, que parece que hay una irracionalidad básica, ha sido convertida en irracional lo que realmente era la situación racional que habíamos construido sobre la idea de externalidades, bienes públicos, etc., que era, al fin y al cabo, un consenso keynesiano. Ese consenso, cuando se rompe, aparecen inmediatamente todas las instituciones de la tragedia de los bienes comunes, del tema del mito del costezo social, el tema de los hayekianos de vuelta y tal, y eso yo creo que representa que lo que necesitamos es volver a reconstruir también un pensamiento económico que está relacionado con los elementos sociales y los elementos ecológicos, que en estos momentos separarlos es uno de los errores fundamentales. Y con esto acabo mi intervención y, por ejemplo, me parece que ciertos consensos, por ejemplo, socialdemócratas, etc., o se adecúan ecológicamente o la propia socialdemócrata acabará moviendo. Quiero decir, tú no puedes estar hablando constantemente de sostenibilidad y midiendo tu crecimiento con el PIB convencional. Tú no puedes decir que tu gobierno tiene éxito o que tus instituciones tienen éxito porque crecen por el viejo sistema de que crecer es redistribuir o crear empleo cuando ni crecen ni redistribuyes nada, ni creas empleo, y encima lo que haces es que alimentas a las grandes, digamos, posiciones económicas del sistema. Entonces, yo creo que esa idea de romper el consenso del crecimiento por una idea que no solamente es un debate teórico, sino que es un debate de nuestras propias instituciones, es decir, mediciones diferentes, tenemos miles de maneras de ver cuáles son índices de desarrollo humano, procesos, la paradoja de instrumentos, montones de gente. Sabemos que en estos momentos la buena vida o la calidad de vida, por utilizarlo con todos los matices del tema, no depende apenas del crecimiento de bienes privados, sino que viene de las dotaciones de infraestructuras públicas. Eso es una cosa que la podemos ver por todos los repos. Si tú sigues midiendo tu éxito económico como político, como si fuera un... decir que has crecido un 1,5, conocido un 1,7, y que además de ahí va a haber un desarrollo, digamos, de empleo, etc., a mí me parece que estamos metidos en un discurso absolutamente paralizante, es una especie de doble vínculo, ¿no? Es una situación que se nota mucho en los grupos de discusión, ¿no? Se nota mucho el doble vínculo este de Bateson es aquel que te dicen, eso, ¿no? Está bien, pero debería ser mejor. Pues, propietarios muy pobres, crecimiento es sostenible. Bueno, eso es un doble vínculo, o es crecimiento sostenible y tal. Todas estas situaciones de contradicción yo creo que paralizan políticamente la situación, que es lo que estamos viviendo, una parálisis política, pero no una parálisis política producto de que no tengamos pensamientos, sino una parálisis política de que hay una fuerte guerra de posiciones ideológicas en estos momentos y que hegemónicamente, realmente, esas posiciones de tipo muy, muy regresivo en estos momentos tienen una capacidad de movilización de recursos impresionante, ¿no? Seguramente es su posibilidad, ¿no? Es anular nuestro discurso a base de su discurso, ¿no? Perdona, sí, Carmen. No, porque esto que decía Luis Enrique me recordaba, eso de que tenemos, efectivamente, otros indicadores, otras formas para pensar y para medir la calidad de vida, y algo que también me interesa, ¿no?, que es esta idea de, efectivamente, la vida buena, ¿no?, la pregunta básica por el cómo del vivir, es cierto que es algo que remite a un hecho individual, ¿no?, y cada uno se lo hace para sí mismo, es cierto que luego no lo desarrolla en soledad, pero también, en cuanto hablamos de calidad de vida, ya cambiamos y el foco podemos ponerlo en el colectivo, en las sociedades, ¿no?, creo que en ese paso también es importante. Y ahí, por ejemplo, estos investigadores tienen ya años, ¿no?, Wilkinson y Pickett, por ejemplo, pues a mí me parece muy bueno ellos lo que hicieron hace ya más de diez años, ¿no?, aunque publicaron otro libro el año pasado, hace dos, se llama Igualdad, ¿no?, pero el libro que publicaron originalmente es, ellos lo que hacían desde el ámbito de la salud pública, porque son epidemiólogos, era precisamente analizar cómo la desigualdad existente dentro de cada país, dentro de la OCDE creo que eran, pero bueno, dentro de cada país generaba a mayor desigualdad, a mayor brecha entre los ciudadanos de ese país a nivel salarial, generaba una serie, y va acompañado del aumento de hasta 16 problemas sociosanitarios, de esos con los que todos estaríamos de acuerdo en que nuestra sociedad, nuestra calidad de vida, como ciudadanos de una sociedad, aumentaría si esos problemas se redujesen, iban desde embarazos en la adolescencia hasta abandono escolar, hasta obesidad y otros tipos, ¿no?, de enfermedades, ansiedad, depresión, población encarcelada, hicieron un indicador, ¿no?, precisamente con esto que decía, pues aquí lo que tenemos es otra forma, ¿no?, no la del PIB, es otra forma de mirar y de estudiar nuestras sociedades si queremos preguntarnos qué elementos, ¿no?, son imprescindibles para una vida buena o para, si no asegurar, por lo menos facilitar que cada uno persiga la concreción de la vida buena que le corresponda, pues vivir en sociedades más igualitarias que desiguales sería un elemento, y esto con, una vez más, la mejor ciencia disponible en la mano, con lo cual tampoco es que sea, efectivamente, ¿no?, una ocurrencia de un grupo de igualitaristas, sino más bien, pues apelar a los datos y no solo, ¿no?, a una buena interpretación de ellos, que no hay que tenerle miedo tampoco. Bueno, pues yo creo que lo que vamos viendo es que no hay que tenerle miedo a situar en el centro del debate y de la conversación social las cuestiones como estas en cuanto que son los horizontes sobre los que podemos construir una sociedad en común, es decir, que politizar el debate sobre la calidad de vida no es entregarlo a las banderías de uno u otros partidos, sino convocar a la sociedad civil y política a que se meta a una cuestión que creo que en las condiciones en las que estamos, en la que nos jugamos mucho, ¿no?, y en este sentido, por retomar las ideas que habéis señalado, a partir de los ejes de ser conscientes de los horizontes de escasez en los que nos vamos a mover, donde no podemos obviar la irrelevancia moral en el espacio del tiempo porque tenemos que empezar a pensar en unos horizontes donde quepamos todos y todas y no solamente una parte de la humanidad, donde tengamos bien presentes las cuestiones que nos señalabas tú, Luis Enrique, de quiebras de esos consensos y paradigmas que en su momento pudieron significar la idea de lo que entendíamos por progreso y calidad de vida, pero que ahora se han metido en callejones sin salidas o no nos dan las respuestas adecuadas, la pregunta, y con esto terminaríamos la primera ronda para que todos los que queráis intervenir podáis hacerlo, es con qué incipientes consensos contaríamos o cómo podremos construirlos para que esto efectivamente sea objeto de debate social. Se habla de los ODS, se habla de otras propuestas, por ejemplo, la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, podríamos decir, es un agarradero, donde podríamos tratar de apoyarnos para la construcción de este consenso sabiendo que hay otros que querrán imponernos también su hegemonía y tendrán los medios, además, para poder hacerlo, pero en esa necesidad de construir un discurso que permita convertir en un debate social democrático estas cuestiones, ¿qué hay por ahí? ¿Y vosotros a qué os agarraríais para poder tirar del hilo y trasladar, no solamente a estas salas, sino al conjunto de la sociedad algo con lo que podemos hacer una discusión de estos temas? Yo creo que hay un elemento que a mí, al menos me sirve, y de eso voy tirando también, en las clases hay algunos estudiantes por aquí que ya me lo han oído, pero de verdad es que me parece que es muy útil, muy usual, se lo debemos a esta economista británica, Kate Raworth, yo creo que hay en el esquema de la rosquilla de Raworth, con el que estaréis más que familiarizados, pero por si acaso, nos permite incorporar de un vistazo un techo ambiental, es decir, marcado por los nueve límites planetarios que han desarrollado y siguen profundizando en ellos, Rockstrom y otros ahí en el Instituto del Centro de Resiliencia de Estocolmo, es decir, nueve límites biofísicos que conocemos, que sabemos cuáles son los problemas que puede generar, continuar traspasándolos, pero luego ella habla, y a mí esa concreción no la suya necesariamente, pero algo parecido, el límite inferior de la rosquilla, interior de la rosquilla, son las necesidades básicas, aquello sin lo cual los seres humanos experimentamos un daño, aquellos elementos sin los cuales no podemos perseguir la noción de vida buena que cada uno tenga. Ella habla de elementos para la subsistencia humana, yo prefiero hablar del enfoque de las capacidades, más clásico, me encuentro más cómoda ahí, otros hablan del enfoque de las capacidades o de bienes básicos o de derechos humanos. En el fondo, si lo estudiamos, y yo al menos ahí, en lo poco que pude acercarme, me llevé una grata sorpresa, cuando vamos a la concreción, ¿de qué están hablando? ¿Cuáles son esos elementos indispensables para la vida buena? Las capacidades de Nussbaum y Sen, los bienes básicos, las necesidades, se parecen mucho. Es decir, quienes han estudiado en distintos lugares, momentos y con distintas perspectivas y bagajes teóricos, desde más de un corte cristiano, como pueden ser algunos de Skidelsky, hasta los que vienen de enfoques del marxismo y la teoría de las necesidades, las propuestas concretas se parecen o encajan muy, muy bien. Y eso tiene que darnos alguna pista, ¿no? Están apelando a algo compartido. Y yo os traía, pues brevemente, ¿no?, para que sepamos a dónde podemos agarrarnos. Pues lo llamemos como lo llamemos, parece que responder, como ya están haciendo nuestras sociedades, o buscar soluciones a cómo gestionamos la alimentación y el agua potable que vamos a disponer, la salud y la seguridad física, el afecto y los cuidados. Es otro elemento que aparece de manera transversal en estas perspectivas. El reconocimiento, la libertad o autonomía, como queramos decirlo, la equidad, la participación, las actividades autotélicas, ¿no?, el ocio, el juego, como queramos decirlo, también presente por todas partes. El trabajo, entendido aquí, pues no como un trabajo asalariado productivo, ¿no?, que ese sería el satisfactor, la concreción, sino el trabajo como cualquier tipo de actividad que realizamos los humanos para hacer posible la vida en comunidad, ¿no?, para hacer posible la vida, tanto el trabajo reproductivo, remunerado, no remunerado, todo tipo de trabajo. Parece que necesitamos sentir que aportamos a nuestras sociedades. Esta es una de esas exigencias, ¿no?, para sentirnos también bien y parte de ellas. Yo diría que por ahí hay algunos de esos agarraderos, algunos espacios, ¿no?, que podrían generar consensos amplios. Y yo lo que diría también para terminar, porque me parece que plantea ahí una cuestión, pues, que no está en absoluto resuelta, es la de los satisfactores. Para mí este es el asunto político central, aunque lo llamemos de otra manera porque es, pues, muy poco sexy el término. Pero la pregunta para mí no es tanto cuáles son aquellas cosas sin las cuales no podemos tener vidas buenas, porque creo que eso está, afortunadamente, bastante bien resuelto. Lo llamemos como lo llamemos. Distintos investigadores e investigadoras nos han dado muy buenas pistas por ahí. Para mí la pregunta política, pero también teórica ya, muy mezclado todo, sería cómo hacemos para que nuestras sociedades empleen o respondan a estas necesidades de una forma que sea sostenible e injusta. ¿Cómo cambiamos nuestros satisfactores profundamente insostenibles e injustos, o sea, que se apoyan sobre injusticia tanto social como intergeneracional, para hacerlos encajar en esos límites biofísicos del planeta? Esa, pero a esa sí que no puedo responder en absoluto, así que nada, paso la pelota. Es para ti. No, no, el nivel de compromiso de la respuesta es solamente proporcional al nivel de exigencia de la pregunta. Yo diría, primero, creo más en las razones prácticas y tal en el propio sentido de que en la sociología manejamos el concepto de razones prácticas, ¿no? En el sentido de cómo los propios grupos sociales le dan sentido a sus acciones y sobreviven en sus interacciones, ¿no? Y, en ese sentido, las declaraciones institucionales yo creo que son parte de elementos que los grupos sociales pueden tomar como suyos, pero que haya declaraciones institucionales no significa que sean eficaces en los grupos sociales. Pero, sin embargo, es una herramienta que pueden manejar en su propia movilización. Yo creo que el tema será el resultado de los movimientos y las movilizaciones sociales. El tema de los compromisos y el tema de las luchas. No hay fórmula abstracta. Los próximos años van a ser terriblemente conflictivos, terriblemente conflictivos, porque estamos viendo, y hay muchísima gente que puede decirlo mejor que yo, que la situación ecosocial es una situación realmente lamentable. Eso sin llegar a ningún elemento de catastrofismo básico, pero sí que está tocando el nervio de la propia, vamos a llamar, pues, supervivencia en muchos campos. Y ahí el tema es, precisamente, cómo haya grupos sociales que sean capaces de reconocerlo y cómo esos grupos sociales sean capaces de movilizarse y sean capaces de construir también espacios que tanto fuercen a las instituciones como aprovechen los elementos institucionales para autopoyéticamente también removilizarse y generar también ellos mismos movimientos. En ese sentido, cualquier declaración de este tipo me parece positiva, pero me parece que esto se hace suyo cuando se convierte en razones prácticas. Y las razones prácticas, lo sabemos por el viejo Joan Martínez Ariérez, no suelen ser razones abstractas de ecologismo, vamos a llamar, de salón, sino que suelen ser elementos que a la gente le atañen directamente en su vida concreta, cotidiana y en su estilo de vida. Y que, precisamente, la contraofensiva ideológica de un nivel que yo, tengo 65 años, no había visto en muchos años y tal como en estos momentos, porque es un nivel de una fiereza, y de una fiereza que los que estamos en la universidad, por ejemplo, y que estamos en facultades como la mía, que yo, desgraciadamente y tal, me gustaría estar hablando Metafísica 3, pero doy sociología del consumo y sociología de la empresa, los próximos gestores de la sociedad empresarial en estos momentos tienen una agresividad privatista fundamental, de tal manera que han naturalizado de una manera absoluta la idea de lo que podríamos llamar los ejes de una economía basada en el beneficio privado, en la no redistribución, en la idea que el estado del bienestar es una antigüaya que hay que eliminar porque los impuestos, por definición, restan productividad. Entonces, yo creo que ahí vamos a vivir en un espacio de muchísima competitividad, que iremos viendo cómo se van alineando posiciones y movimientos sociales diferentes, que los elementos de declaraciones, vamos a llamar institucionales, muchas veces van a ayudar, otras veces van a ser inocuos, y que, precisamente, veremos cuando en los desfiladeros de los conflictos, cómo se van a solucionar estos conflictos o simplemente cómo se van a plantear estos conflictos. Yo, en ese sentido, creo que la rearticulación de movimientos o de nuevos o de novísimos o cosnovísimos movimientos sociales, de esta, de lo que podríamos llamar la etapa de la máxima, vamos a llamar enfrentamiento cultural, va a ser nuestro marco de los próximos años. La guerra cultural está abierta, la fórmula es muy, muy, en estos momentos, muy conflictiva y que veremos cómo se van a ir articulando estos. Sí, y justo en relación con eso, ver también cuáles son las reacciones ante la movilización cuando se consigue. Estamos también en un momento en el que quedan al descubierto las estrategias de criminalización de la protesta. Tenemos a compañeros y compañeras también de rebelión científica y de la propia universidad, como el profesor Jorge Richman, que están, y otros 15, otros 14, a quien se les pide año y nueve meses de cárcel en este país. Y esta misma tarde, ahora a las seis, había una protesta en Colón de los movimientos sociales para protestar contra la ley Mordaza o por su derogación, que es precisamente uno de los instrumentos por los que esto puede suceder. De manera que no solo es que vayamos, como yo también coincido con Luis Enrique, a un periodo de más conflictividad, sino que es muy fácil en esa sensación que dan el reparto de las migajas de los enriquecidos, también otros grupos a los que se va a señalar, por eso hablaba antes de la xenofobia, son procesos en los que ya estamos, con lo cual también emparenta con cuál va a ser la reacción de parte de nuestras sociedades si no somos capaces de que se entienda en el marco general que esto no es que sea una crisis energética puntual por la guerra en tal sitio o que sea una crisis climática o que de repente haya un problema con el agua en dos zonas de este país. No, no, que esto forma parte de una imagen mucho más global que es la crisis ecosocial global en la que ya hay otros territorios que están sufriendo muchísimo más que aquí y que aquí también efectivamente se notan ya las consecuencias y tenemos que ver cómo organizamos nuestras sociedades precisamente para buscar esa posible vida buena de un conjunto de personas que no son las únicas que habitan el planeta, por ir vinculando. Y ahí pues estos elementos de protesta yo creo que van a ser importantes y nos van a generar también pues bastantes quebraderos de cabeza y en la práctica sin duda. Bueno, pues a ver, bienvenido sea el conflicto para romper los consensos que nos impiden afrontar los retos que tenemos. Y en este sentido ya dejamos encaminado lo que va posiblemente ser el debate que vosotros podéis plantear cómo empezar una movilización que además sepa integrar desde la ruptura de todos los vínculos sociales que nos hacen a todos y a todas más vulnerables con todos esos procesos de destrucción y deterioro ecológico que se avecinan y que en el plano de las amenazas o bien vinculados a eventos climáticos, contaminaciones de tierras, aguas y aire, etc. pues hará que la gente tengamos que decir algo y proceder a hacer algo. Bien, este es el tema en parte también de la definición de lo que es una vida buena, será la que estemos dispuestos a hacer valer con nuestra lucha y con nuestra práctica. Queda abierto, si os parece, un pequeño periodo de preguntas que vamos a organizar de la siguiente forma. Podéis hacer vuestros comentarios o formular alguna de las preguntas a nuestros invitados. Las agruparemos en tres intervenciones de tal manera que si después de haber sido formuladas y de que vosotros conseguís oportuno que queréis añadir algo, da tiempo a una segunda ronda o a una tercera, pues estaremos así los próximos 20 minutos, 25 minutos, ¿vale? Antes de que hagamos un pequeño descanso para dar entrada a nuestros siguientes invitados. Entonces, quien quiera formular una pregunta, un comentario, pues adelante. Está ahí la compañera con el micrófono. Buenas tardes. A ver, he llegado un poco tarde y me he perdido una parte de la conferencia y quería preguntar básicamente si en algún momento se ha mencionado el tema de las necesidades, la teoría de Maslow. Yo lo explico en clase con grandes críticas, feroces críticas y tal. ¿Por qué? Porque es el mejor elemento, digamos, de distorsión de lo que es el concepto de necesidades. Está creado como si, primero, las necesidades básicas, biológicas, etcétera, fuesen una base y que una vez que se superan esas necesidades entran operativamente unas siguientes y otras siguientes hasta un mundo que ya casi es abstracto y maravilloso que suena de autorealización, como si nadie tuviese vida intelectual antes de superar las otras necesidades, etcétera, etcétera. El ejemplo, Maslow, por otra parte, venía de la psicología dinámica y tal. Primero, no ha habido ninguna sociedad que haya construido elementos de necesidad superior habiendo eliminado los elementos de necesidad inferior en el sentido de Maslow porque no, Maslow tiene un pequeño problema y es que no ve que la sociedad está fragmentada, dividida en clases, etcétera. Y entonces tú puedes acabar vendiendo diamantes sin que la gente tenga todavía su alimentación resuelta. Luego, el concepto es un concepto totalmente individualizado, es decir, es como si las necesidades fueran algo que tiene el individuo dentro y le van saliendo como borbotones y tal, que van haciendo cuando la necesidad, si algo sabemos y tal, es que están construidas socialmente, construidas históricamente y que, bueno, pues lo demás luego se ha utilizado fundamentalmente como un elemento o bien en el marketing o bien en la sociología de las organizaciones o la economía de las organizaciones para los temas de incentivos económicos diciendo que primero ya no os tenemos que pagar más dinero sino que ahora os tendríamos que dar más posibilidades de autorrealización, etcétera, etcétera. Yo creo que es el perfecto ejemplo, si además se ha difundido en todos los cursos de marketing del mundo sospechosamente es porque es lo más inútil del mundo y tal. Y que, bueno, que es una cosa, yo lo explico y tal, digo que tampoco parece que Macro fuera un ser terrorífico, está muy hecho para la Norteamérica de los años 50, donde había un problema muy fuerte de la propia, digamos, insatisfacción en el sentido que, tal como está determinado por la psicología de aquella época, aumentaba precisamente los niveles económicos y, sin embargo, seguía habiendo problemas de autoestima. Y entonces aparece Maslow diciendo, bueno, es que tendremos que buscar bienes mayores, autorrealización, etcétera, en un concepto que me parece increíble pensar que gente que solamente tiene cubiertas sus necesidades básicas no es capaz, me refiero a biológicas, que además el concepto de necesidad biológica tal como está hecho, es un concepto que biologiza una situación que es muy difícil de biologizar porque es un hecho fundamentalmente psicosocial, no biopsicosocial. Y entonces, bueno, ha tenido muchísimo éxito, pero yo creo que lo único que hace es volver a esta idea de la individualización, volver a esta idea también que todo el mundo manejamos de si tú quieres, busca una vida mejor, no trabajes tanto, el discurso de las buenas palabras, el discurso de ahora me lo voy a tomar mejor, voy a cuidar más mi familia, etcétera, etcétera. Para los que somos deterministas sociales y tal, brutos y tal, somos burdianos y tal, pues generalmente los discursos de las buenas intenciones personales los vemos siempre en la posibilidad de recursos personales y los capitales que tengas para hacer eso. Nadie tiene buena vida si no tiene los recursos para tener esa buena vida, punto. Y entonces la idea fundamental de que, ¿cómo se han leído todo este tipo de cosas? Empresas humanísticas que ya no te voy a pagar tanto, pero vas a tener buen ambiente de trabajo, ¿no? Y tal, y entonces, qué buen ambiente, qué buen ambiente de trabajo y tal. Y luego, pues ahí enchufas cosas como inteligencia emocional, no sé qué, inteligencia emocional es que te despiden con una sonrisa y tal, eso es inteligencia emocional y tal. Bueno, yo creo que liberarnos de la pirámide de Maslow, que hay que estudiarla y dársela a la gente y en nuestras clases, sería un buen, muy buen, digamos una buena aventura intelectual y irnos más bien a otros trabajos de Gafi Doyal, etc. Es el callo Maslow esto, porque siempre que aparece saltamos y vamos a agrupar tres preguntas, pero como veis es imposible porque saltamos rápidamente para decir que empleemos el tiempo en cosas más interesantes antes de... No sé si tienes alguna otra pregunta. Gracias. ¿Os parece que agrupemos dos más o querrías tú añadir algo más a la crítica que haya hecho Luis Enrique? Bueno, a más, a más, no. Una de las cosas, o sea, no hemos hablado de la pirámide de Maslow, hemos sugerido pensar las necesidades más bien como biopsicosociales, ¿no? En lugar de como una pirámide, más bien como un entramado, ¿no? En el que todas las necesidades pueden tener la misma exigencia. Podemos ser dañados por no tener comida, pero también por no tener libertad, ¿bien? Para decir algunas cosas. Y, de hecho, podemos ponernos en huelga de hambre porque no tenemos libertad o porque otros no la tienen. Es decir, somos capaces de todo eso. Somos mucho más complejos que esa forma. Pero yo lo que quería añadir a esto que decía Luis Enrique es que no es inocuo, es decir, no solo es en términos individuales. Esa forma, no digo que Maslow tuviese tanta influencia, pero esa forma de entender las necesidades y qué exigencias tenemos los seres humanos es la que durante mucho tiempo, tú lo sabrás mejor que yo, guió también las políticas internacionales de desarrollo de los llamados países del tercer mundo. A esta gente había fundamentalmente que echarle de comer porque lo que se consideraba era la animalidad, atender a las necesidades fisiológicas. O sea, no solo en términos individuales que acababan en manuales de autoayuda, sino también colectivas. Y se ponía un pozo porque esta gente lo que necesita es agua, cuando luego se veía que no se utilizaba ese pozo porque las mujeres utilizaban ese espacio de autonomía, aunque volvían cargadas, para hablar de cosas de las que solo podían hablar en ese espacio. Eso era una necesidad social para ellas. Entonces, eso era no entender nada para mí también en términos sociales y tiene que ver con esta idea de las necesidades jerarquizadas. Bueno, estaba el famoso lema de lo primero es lo primero, el Banco Mundial con esas políticas. Es justo eso. Adelante. Cuando yo estaba escuchando al doctor Olea y su lenguaje sobre los plásticos y su influencia en todo lo que es el tema del petróleo, cómo ahora nos están vendiendo, que es mi mano el coche combustible, nos están vendiendo el petróleo, cuando hacemos más precios, en todos los insumos que nosotros estamos en nuestra vida cotidiana utilizando. Y además, esos insumos, el refraje, el confort de las casas, todo eso es en base a petróleo, y encima nos están contaminando ese petróleo, o sea, esa reestructuración de los materiales para eso. Y también hablaba Olea de la economía circular, de que nos están vendiendo, digamos, una realidad virtual enorme en el que realmente no es verdad lo que se está diciendo porque no hay forma de reciclar muchas de las cosas que se están creando. Entonces, en ese contexto, cuando la gente realmente se dé cuenta de que eso es una mentira, me pregunto qué es una vida buena o lo que habéis puesto ahí. ¿Quién tiene realmente una vida buena? Si nosotros o aquellas personas en las que no están en nuestro mundo y todavía no han llegado a los niveles que nosotros tenemos de enfermedad, como tal. Nada, muchas gracias. Sí, vamos a esperar. Hay otra pregunta por aquí y luego ya los comentarios que queréis hacer. Bueno, mi pregunta va más bien en el hilo de una de las intervenciones que hacéis tú, Carmen, sobre el tema de los satisfactores y me quería comentar que parece un poco que vamos abocado a una situación en la que parece que no vamos a cambiar nuestros hábitos de, nuestras costumbres de consumo y que tampoco vamos a reconfigurar el eje individualismo-sociedad, el rol que tenemos como individuos y el rol que tenemos la sociedad a nosotros como individuos hasta que sea estrictamente necesario. Y como que quería, siempre que pienso en esas cosas me pregunto muchas veces que ¿qué herramientas tenemos para reconfigurar masivamente estos satisfactores que tenemos para poder tener una vida buena hasta que, o sea, antes de que sea estrictamente necesario, antes de que la crisis ecosocial llegue a un punto en el que tengamos que dejar de ser tan individualistas porque no tenemos, o sea, no podemos basarnos en nosotros mismos. y sobre todo y cuando que sí, bueno, es que es perfectamente posible que lleguemos a un escenario en el que podría, podríamos llegar a un escenario político autoritario, ecológico con las injusticias que esto puede llevar. Entonces, me pregunto ¿cómo podemos evitar eso? ¿Cómo podemos evitar una especie de, que no me gusta llamarlo así, dictadura ecológica? ¿Quieres coger otra o así contestamos? Yo creo que hay para que. Hay suficientes, sí. Bueno, en relación a la primera cuestión, a mí, lo que me pilla más cerca, no directamente que lo haga yo, sino el grupo de investigación, ¿no? Tenemos a un investigador haciendo su tesis doctoral sobre esto, que tiene que ver con la ética y con la huella ecológica de la inteligencia artificial. Es decir, ya hay quienes están estudiando hoy desde la academia esos procesos, ¿no? Hasta qué punto, ¿no? La huella ecológica y social, es decir, qué procesos abre que también perjudican a personas, la digitalización en la que efectivamente estamos más que lanzados, ¿no? Y por ahí, pues hay trabajos bien interesantes. Nosotros desde GECO, desde el Grupo de Investigación en Humanidades Ecológicas, pues estamos organizando un otoño sobre estas cuestiones ahí en el círculo de Vías Artes, en este caso, en colaboración con la Autónoma y vamos a seguir por ahí trabajando. Y en relación con esta última pregunta, ¿no? Que empezaba en los satisfactores, pero que tenía que ver con cuándo, ¿no? Algo es estrictamente necesario y pues creo que Luis Enrique está de acuerdo cuando hagamos que así lo considere en nuestras sociedades. En términos objetivos, yo diría que ya lo es. O sea, yo diría que efectivamente es urgente y debería ser materia, ¿no?, de trabajo inmediato en distintas, desde comisiones ministeriales hasta también asambleas ciudadanas, que pensemos cómo darle una vuelta, ¿no?, a cada uno de esos satisfactores para que sean sostenibles y justos. ¿Cuándo va a ser estrictamente necesario, cuándo va a ser posible? Y cuando lo consigamos en ese empuje tienen que estar, yo diría, ¿no?, pues las distintas patas, la comunidad científica académica, que para mí, pues aparte que es mi trabajo, me parece que tiene que desempeñar una labor fundamental porque aporta buena parte del respaldo en los datos sobre la situación en que atravesamos, la sociedad civil organizada de muy distintas formas, no únicamente en las más clásicas, ahí podemos pensar en soluciones también imaginativas, y también la parte de la política que llamamos política institucional. O sea, es imprescindible forzar también a quienes ocupan esos lugares para que no se puedan quedar contentos con declaraciones de emergencia de la climática, como sucedió en su momento, ¿no?, en el Congreso de los Diputados. Hay que ir avanzando y cuándo va a ser estrictamente necesario. Solo cuando lo forcemos lo suficiente, diría yo, pero vamos, por no extenderme. Yo sobre el tema de la economía circular tengo poco que decir porque además aquí hay personas mucho más autorizadas que yo, me imagino, he oído mucho a maestros y amigos como José Manuel Naredo, etcétera, etcétera. Y, bueno, primero, el tema de la reciclabilidad de todo y de la reutilización es en sí mismo también es bastante utópico y significa que o hay una autoconcepción y tal que en ese sentido que una especie de economía permanentemente reciclable y que sería casi que vencese la ley de la entropía pura y tal y prácticamente de momento parece que la entropía nos come, ¿no?, como el tiempo, ¿no? Pero vamos, que independientemente de esto, pero sí que puedo aportar algunas cosas muy interesantes de lo que se decía, ¿no? Por ejemplo, en los últimos, bueno, aquí hay gente que ha hecho todavía más grupos de discusión que yo, pero en los muchos grupos de discusión de consumo que hemos hecho en los últimos años, lo que hemos visto es que todos los discursos digamos políticamente correctos de la sostenibilidad, etcétera, son manejados con una especie de, vamos a llamar, de cinismo de cinismo casi amoral, ¿no? Yo, yo compraré si, si es, si es sostenible, pero si tiene buen precio, ¿no? Y tal, pero entonces que me fabriquen sostenible, ¿no? La idea es una especie de pasividad y tal que se construye sobre la idea de que yo no voy a romper con ese consenso ideológico que parece que se ha puesto así, pero, desde luego, siempre que no represente para mí ningún elemento de toma de, vamos a llamar, de toma de posición ciudadana. El tema es, sencillamente, un tema que podríamos llamar de facilidad económica. Por lo tanto, si hay bombillas ecológicas, las compraré ecológicas siempre que el precio sea de costo. Esto lo que quiere decir es que, prácticamente, el debate se ha construido sobre una, sobre una, vamos a llamar, pues, absoluta deformación de todos los conceptos que se habían metido en el debate previamente. Es decir, que lo que ves es que salvo grupos muy activos, salvo grupos con mucha conciencia, tal, las clases medias consumidoras están metidas en una rueda de consumo absolutamente convencional, es decir, como en la época típicamente 60-70, pero con etiquetas que parecen ecológicas y que esto nos da como una cierta tranquilidad, no sé qué, pero que pasar de ahí, cuando se pasa de ahí, el problema empieza a ser, eso, ¿no?, la agresividad, ¿no?, ¿por qué tengo que pagar yo por cosas que no sé qué, porque nos lo digan unas tías que también son feministas, pero no sé qué, tal, bueno, ese tipo de discurso aparece constantemente en los grupos de discusión, me gustaría que apareciese a Rachel Carson y a no sé qué, pero no aparecen en los grupos de discusión de clases medias consumidoras, es una, es un, lo que aparece es una especie de lavado de cara de los procesos, digamos, de pura, de pura, mantener el modelo consumista, pero con etiquetas, digamos, humanizadas, ¿no?, y eso aparece constantemente, otra cosa es que vayas buscando grupos movilizados, etc., pero en los discursos, por ejemplo, hice un grupo hace menos de dos meses que unos jóvenes me decían, oh, pero no veníamos a hablar del consumo y tal, y claro, yo metí qué pensáis, tal, las restricciones, consumo, tal, un nuevo tipo de consumir, pero eso no es consumir, eso es un aburrimiento, ¿no?, consumir, bueno, consumir es, es eso, ponerte, comprar lo que quieres, coches, bueno, es que el modelo de educación de consumo todavía sigue siendo de los bienes privados privativos y tal, que generan satisfacciones individuales y posicionales, ¿no?, y eso es un elemento muy, muy peligroso civilizatoriamente, pensar que tenemos recorrido más elementos que los que tenemos recorridos y tenemos un poco lo que se decía aquí y efectivamente los famosos temas del, del, llámalo, ecofascismo, ecautoritarismo y tal, pues dependerá en muchos casos también precisamente cómo se resuelvan problemas de conflictos en ciertos momentos en ciertos momentos en ciertas situaciones. Soluciones autoritarias las puede haber siempre, ¿no?, ya estamos con situaciones estas de que si me voy con el cohete para no sé qué, me hago otro sitio, es decir, que si algo sabemos los sociólogos, sociólogas, es que la desigualdad opera, las posiciones sociales marcan el sentido y que cualquier situación de ventaja que pueda tener una posición subordinada sobre una posición subordinada la va a aprovechar y eso es un elemento fundamental y por eso también que a mí en estos momentos no me parece extraordinariamente estéril separar las ideas de, por ejemplo, justicia social, igualdad, etcétera, con las ideas de medioambiente, porque es que son lo mismo, en ese sentido son lo mismo, es decir, no hay salvación ecológica posible si no hay una reforma social distributiva profunda, porque si no, ¿qué vas a tener ricos comprando coches superecológicos? Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, esa especie de reconciliación me parece fundamental, me parece uno de los elementos más importantes en este momento. Incluso podríamos decir que ya hay, ¿no? Fruto de la combinación de esos procesos, ya hay hoy por parte de la Unión Europea soluciones autoritarias en esa clave. El acuerdo con Turquía para que frene la llegada de inmigrantes solo puede denunciarse desde esa perspectiva y no está desconectado de la idea de que queremos seguir manteniendo el poquito estado de bienestar que tenga cada país europeo y para eso, como hacen los nórdicos, en avión, directamente, los inmigrantes que llegan de vuelta. Queremos socialdemocracia, ¿no? Quien así lo dice, queremos estados de bienestar, queremos cubrir esas necesidades, esa calidad de vida para los de aquí y a eso responden también nuestra forma, yo diría que xenófoba desde las propias instituciones con la que transige, con la que tragamos la ciudadanía europea. O sea, que yo no hablaría, por tanto, del autoritarismo en el futuro, creo que ya convivimos con medidas que solo pueden ser tildadas de autoritaria y xenófobas y en algunos casos están conectadas con la crisis climática que empezaría a usar el término casi sin miedo. Muy bien, pues, como vais a tener más oportunidades para seguir interviniendo, porque ahora mismo vamos a tener otra mesa de diálogo y mañana y pasado, vamos a seguir abriendo nuevos temas para que podamos debatir y conversar en común, pues, lo vamos a dejar aquí para disponer de no más de diez minutos, lo cual significa que casi no nos vamos a poder mover de la sala, pero nos vais a permitir así que unos salgan, otros se suban aquí y algunos y de todas maneras necesitan peritoriamente salir por, pues, también va a dar tiempo para eso. Gracias. Venga, muchas gracias. 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 Gracias.